¿Cuál es la primera vez en un aeropuerto en un aeropuerto? Nada, es mi primera vez viajando sola. Es mi primera vez subiendo en un aeropuerto sola. Como que, bueno, nada, tengo nervios, pero siento buenas vibras. El Cabify que me trajo acá me realizó buena onda, puso los piojos, y eso no sé por qué me dio, sentí como que era una buena señal, porque mi familia es muy fan de los piojos. Y la chica que me recibió el bolso, que tenía mucho miedo de pasarme con el peso, pero por suerte no, era enrulada y me vio el DNI con el pelo lacio y me dijo, hay todas las enruladas que tenemos en el DNI con el pelo lacio. Y me hizo un chiste, entonces como que sentí que era otra buena señal. Compré un alfajor porque no merendé, porque estaba nerviosa y sentía que no podía comer, pero ahora como que me dio hambre, o sea que se ve que se me pasaron parte de los nervios. Y nada, llego a las 10 y voy a estar muerta de hambre, así que tengo que alimentarme. Ya le pedí un cabify para ir al hostel y nada, el vuelo es super tranqui, el aterrizaje fue un poco violento, como que me asusté, pero estamos bien, estamos bien. Y no hace tanto frío, tipo hace 7 grados y no tengo frío, también estoy abrigada igual, pero me parece que exageré un poco con la cantidad de abrigo que me traje. Pero bueno, este es el bolso que me traje, que el peso era hasta 12 kilos y peso 10, y bueno también me traje una mochila. Nada, realmente no sabía, no sabía cuánto, cuántas cosas traer, pero bueno, siento que voy a aprender para los próximos viajes que haga sola. Llegué al hostel, mi cama es la de arriba, Alta Paja. Les voy a mostrar, es una habitación de 4, y bueno, ahí están dos camas, están las otras dos, que parece que están ocupadas, y están los lockers, que nos corresponden uno a cada uno, y acá está el baño, que es privado porque pagué con baño privado. Acá me subí a mi camita, y tengo que poner a cargar el celular, pero nada, pasó algo muy lindo que el chofer de Cabify, nada, era lo más, y tipo me dio un montón de recomendaciones, y me dijo por dónde tengo que ir y por dónde no, porque es inseguro, y nada, tipo, lo más, y me dio su celular también para que si en algún momento tengo algún inconveniente, le puedo decir tipo, Alberto, vení a buscarme. Muy bien recibida. Buen día. Ahora vamos a desayunar. El día está súper, súper nublado, así que voy a aprovechar para ir al Cerro de la Gloria, que es como bastante emblemático, acá en Mendoza, y capaz también, si me da el tiempo y las ganas de caminar, voy al Parque San Martín, así que bueno, me hace frío, igual, o sea, estoy con esta campera que me prestó una amiga que, como diría mi mamá, no le pasan ni las balas, pero bueno, igual, está fresquita. Me traje la Jansport, que es una mochila gigante y un poco me estoy arrepintiendo, el tema es que me había traído otra chiquita, pero no me entra el trípode, y bueno, me entran varias cosas, entonces, no sé, capaz cuando me arrepiento igual de estar con semejante cosa todo el día, pero bueno, lo aprenderé para mañana. Acá estoy subiendo, no hay absolutamente nadie, estoy más sola que solita. Yo dije, bueno, voy a llegar, está lleno de gente, turistas, pues no, mi siela, pero igual un poco me gusta estar sola. Así que, bueno, no sé ni cuánto tengo que caminar, pero objetivo, llegar al cerro. Y bueno, en fin, empiezo a ver un poco de montaña, eh, porque la verdad que todavía no había visto nada, como llegué de noche. Capaz es muy temprano, pero son las 10, no es tan temprano, no sé, o capaz porque el día está muy choto, yo sé la agonia que se le ocurre venir a esto un día choto, puede ser, pero bueno, seguiremos caminando. ¿Qué es eso? Mi resistencia física es nula. Ah. Ay, recién me fijé en el mapa y encima me falta un montón. Pero me parece que, o sea, cuando después tipo subo y después ya es derecho, arre. Ay, yo sola, ¿me entiendes? Se bueno de que no haya nadie, es que no me da vergüenza firmar. Ay, una persona, guay. Pero miren esta vista. No sé qué es esto, pero está lindo. Lo averiguaremos en el mapa. Ah, claro, porque esto está para hacer en el Silipas, pero yo lo hago sola porque soy la mujer independiente, arre. Pero bueno, me parece que esta es la parada 10. Y estoy acá, que no sé bien qué es, pero está bonita. No filmé nada del hostel porque ayer cuando me llegué, que eran las 3 de la mañana porque, o sea, llegué, conocí un par de gente ahí, fuimos un bar. Había dos personas durmiendo y hoy cuando me fui había una persona durmiendo, entonces, bueno, como que tuve que hacer todo muy curiosamente, pero, nada. O sea, hoy cuando llegué, si es que no hay nadie durmiendo, arre, les muestro bien. Bueno. Llegué. Y no hay nadie. Me compré un sticker porque mi idea cuando vuelva es hacer un travel journal, arre, esperen que tengo que ver donde pingo tengo que ir. Como les decía, mi idea es hacer un travel journal en donde voy a poner las cositas que hice y mi idea es ponerle como stickers, postales, cosas que vaya recolectando del viaje. Ya me compré el librito, así que, bueno, después capaz puedo hacer un video y lo hacemos juntis y capaz les cuento más cosas del viaje. Lo que sí, yo soy una persona que no es muy buena haciendo... Estoy gritando porque hay una cascada y es como que... No sé si se escucha, pero como decía, porque ella no podía parar el video y grabar después, ¿no? No soy una persona igual que dibuje muy bien, ni que tenga letra muy linda ni nada. Pero bueno, lo quiero hacer igual, aunque no me quede estético como los de Pinterest. Y ahora estoy yendo a un teatro que hay por acá. Me hice 20 minutos caminando. Así que, bueno, en un rato nos vemos. Yo no sé si la gente hace esto caminando. Tipo, ahí empezó como a llegar gente y llegan en auto, en combi. Pero bueno, a mí me gusta, qué sé yo. Además, está bueno que no haya nadie. Porque puedo filmar, puedo salir sola, la foto y eso. Acá es donde yo quiero llegar, que es un anfiteatro. Pero siento que estoy muy lejos. Fue una muy buena decisión haber venido con el trípode. Porque puedo tener así, tipo, el celu como con un palo, arre. Y también el trípode me vino como con un controlcito que le puedo dar como play al video. Entonces, por ejemplo, con los guantes puedo filmar igual. Y mismo si estoy lejos. Igual, en el Cerro de la Gloria me quise sacar fotos haciendo como click. Y claro, se ve que dejé el celular muy lejos y no agarro el bluetooth. Entonces ahora ya bajé y de repente no tengo fotos. La concha la nora. Pero bueno, quedó el video, aunque sea sacar screen de eso. Al parecer soy la única gila que viene a ver el anfiteatro. Y unos perritos me empezaron a asustar. Y nada, dije, bueno, están atrás de la reja, qué va a pasar. Pero seguí caminando y como que uno estaba intentando salir y dije, no, acá hay algo que me muerde todo el tobillo. Así que estoy regresando por el mismo camino, por el que vine. Y bueno, ahora ya me estoy acercando a la reserva, a una reserva que hay. Que también es como para el mismo helado que el parque San Martín. Chicos, la primera persona que encuentro caminando. Al parecer esta es la reserva. Me bajé. Vamos al parque. Este es el rocedal. Y allá estoy viendo que hay unos puestitos que venden comida. Interesante. Igual, o sea, todavía no somos 12. Pero tengo un hambre. Claro, esto en esta época del año está sequísimo. Bueno, salgo por esa tantita. Es como que no hay tales flores en el rocedal. Para que me alimente, ya puedo seguir con mi camino. Nada, me fijé para volver, tipo al centro, en Bondi. Y resulta que ya caminé tanto que, o sea, es preferible que vaya caminando que tomarme un colectivo. Voy a ver si puedo visitar los parques que hay ahí en el centro. Y capaz después puedo ir a una bodega que me dijeron que era como de las más cerca, digamos, que se puede llegar. Y bastante accesible. Les voy a confesar algo. A mí no me gusta el vino. O sea, tomo vino blanco. Y si tengo que tomar vino, lo tomo. No es que me parece horrible. De hecho, cuando llegué ayer al hostel, me dieron una copa de bienvenida. Y tipo, me pareció que estaba bien. Igual sentí que era bastante como suave. O no sé, o será que de repente soy una adulta que le gusta el vino. Pero bueno, nada. No puedo ir a Mendoza y no probar vino. Estoy más amigada con el vino. Lo guiar con el celular es un tema, vieron. Porque yo salí con el 100% de batería. Y ya tengo 57. Porque claro, también uso el celu para maps. Para ver cómo me tengo que mover. Entonces, bueno, se gasta la batería. Así que esperemos que me dure. Hagamos un ranking de plazas. A la plaza de Italia le doy un celu. Igual, tipo, no sé cómo están las plazas. Entonces, no sé en qué me estoy basando. Pero bueno, vamos a la siguiente. Ahora estoy en Plaza Independencia, que es la plaza más grande, que está en el centro de todas las plazas. Guarda con mi micrófono, eh. Y a esta le doy un 8. Porque es más grande, porque tiene el carterito de Mendoza. Pero tampoco es que me huera la cabeza. Capaz estoy diciendo... Estoy teniendo una puntuación muy baja, porque ahora el resto sea más baja. Puede ser. Pero bueno, gente de Mendoza, no se enoje. Mi criterio para puntuar plazas... No, no hay criterio. El stream que hacíamos con mi hermana, pero no. No hay criterio. Así que bueno, sigamos. Esta es la plaza Chile. Y como que siento que es re peorra en comparación de las anteriores. Así que a esta le tengo que poner un 5. Porque la cascada es mucho más chota que la plaza Italia. O sea, a la Italia ahora le subiría un punto. Pero bueno, si no voy a hacer mucho cambio. Me quedan dos plazas más. Estoy en la plaza San Martín. Y como que no tiene cartel. O no lo encontré, no sé. Pero bueno, siento que ahora quiero cambiar toda mi puntuación. Igual esta me gusta porque a vuelta San Martín es re. Pero nada, tipo, el monumento es lindo. Pero siento que también es un 6. Y siento que por ahora la mejor es Plaza Italia. Aunque le puse puntuación más baja que la independencia solo porque era más chica. No sé. Yo no quiero ser ven de patria. Pero definitivamente Plaza España es la más linda. No solo por el mural y como el monumento que tiene. Sino porque siento que estas cositas, como que toda la plaza es linda. El piso es lindo. No sé. Me pareció bastante bonita. Así que definitivamente es la que gana. Le doy un 9. ¿No? Un 9 le tengo que dar. Bueno. Ahora que estoy sola en la habitación, les cuento un poco sobre el hostel. Es mi primera vez en un hostel. Y siento que este es uno bastante lindo como en comparación de lo que debe haber en el mercado. Nada. Tiene espacios re lindos. Tiene un patio con pileta. Que bueno, obviamente no la usamos pues invierno. Espacio de coworking. Tiene una barra. Y nada. La gente re copada. O sea, con las personas que se están quedando acá. Que hablé como una buena onda. Incluso los chicos que trabajan acá también. De hecho, ayer cuando fuimos al bar. Dos de los chicos eran dos pibes que laburan acá. Y esta habitación, que es la que yo alquilé. Es para cuatro personas. Ahora igual hay una cama libre. O sea, que somos tres nada más. Y tiene un baño privado. El resto de las habitaciones se comparten de a seis o de a ocho. Y tienen el baño compartido. Nada. Me pareció que para ser la primera vez. Como que dije. Bueno. Capaz que quiero un baño como de a menos personas. Porque no sé cómo es la movida. No sé. Capaz en un futuro me anime a compartir el baño con más gente. Pero la verdad que me parece que así está bastante bien. Vine a la peatonal. Y estoy en búsqueda de algún lugar para merendar. Tengo entendido que acá hacen buenos alfajores. Así que bueno. Ese es el objetivo. Hoy es otro día nublado. Y reservé para ir a una bodega. Que supuestamente me deja un bondi. Así que bueno. Esperemos que así sea. Y es nada. Tengo reserva once y media. Estoy saliendo a las diez. Creo que estoy bien de tiempo. Ojo. Me da mucho miedo que haga cualquier cosa. Y de repente es como. ¿Dónde estáis? Pero. Nada. Todo bien. Y también estoy viendo tiempo. Ahora es encontrar la bodega. acabo de salir de la bodega no me iba a comprar vino pero me terminé comprando uno dulce que estaba bueno y estoy aprovechando para ir a otra que está acá caminando a dos cuadras no creo que haga la visita guiada, la visita guiada de ésta fue personalizada literal porque estaba sola pero bueno en ésta capaz se lo pruebe y ya Música Música Oficialmente llega la nieve. Viene a hacer un tour, junto con un grupo, obviamente, donde hicimos varias paradas y, bueno, una de las paradas es venir acá la nieve, alquilamos el culipatín para poder tirarnos y, nada, siento que es para lo que vine, básicamente, y es lo que estaba necesitando. Es increíble. Estuve a nada de alquilarme ropa, y menos mal que no me alquilé, porque en un momento dije, bueno, me alquilo las botas, porque obviamente te venden todo eso antes de venir acá, y una chica me dijo, una chica brasilera que me hice amiga, me dice, no, no hace falta, pantalón limpiarmable ya tengo, guantes ya tengo, y dije, bueno, ya fue, y, a ver, tengo un poco de frío en los pies y las zapatillas que tengo son de tela, entonces, como que, bueno, se mojan un poco, pero, nada, tipo, es re soportable, el día está hermoso y no, no siento frío. Igual estoy re abrigada. Uno sube como todo confiado y, de repente, bajar es un quilombo, pero quiero decir que, soy muy buena tirándome en culipatín, o sea, está bien que es baja la altura, pero hay gente que no puede hacerme. O ese culipatín, por ejemplo, que salió volando. Ayer no pude filmar mucho más, porque el celular se me quedó sin batería, así que próximamente me tengo que comprar una cámara para dejar de filmar con el celu, así que suscribite si todavía no te suscribiste, porque eso me ayuda, aunque no lo crean. Y, nada, ayer me pasó algo muy gracioso y triste, o sea, me da mucha vergüenza, pero fue sin querer. Cuando terminé la degustación en la fábrica de aceite de oliva, empecé a ir que varias de las personas se estaban yendo, como que el guía se fue y, bueno, como que nos dejaron ahí solos y dije, bueno, listo, terminó. Me fijo a qué hora pasaba el bondi, pasaba en cinco minutos, y allá el colectivo ese pasa cada una hora, entonces dije, ah, bueno, agarro este porque si no voy a tener que esperar una hora más. Bueno, cuestión que agarré mis cosas, salí, saludé al de seguridad, chau, chau, nos vemos. Me subí al colectivo, termino de poner la sube y digo, no pagué, o sea, no pagué la guía. Porque, claro, allá es como que vos haces toda la guía, en las bodegas fue lo mismo. Haces toda la guía y después como que pagás porque, de paso, por si te llevas algo. Y, bueno, nada, tipo, les mandé un WhatsApp y les dije, chicos, me tuve que ir, perdón, porque si me iba al colectivo, me pueden pasar el alias, por favor, así, pago. Y me dijeron, no tenemos alias. Y yo, tipo, ay, me siento una chorra, arregligo, perdón. O sea, les juro que, tipo, me fui corriendo porque soñaba el bondi. Y, bueno, nada, cuestión que les dije, perdón, me dice, no, no pasa nada, dejarnos una reseña en Google y ya está, perdón que no tenemos alias. Y yo, tipo, no, pero no me pidan, perdón, fui yo la que no pagué. Así que me salió gratis, pero sin querer, no hagan eso, es horrible. Pero les dije, no le puedo, tipo, transferir a alguien de ahí. Me dijo, no, no, no tenemos alias. Yo, tipo, ¿por qué no tienen alias? Y el mismo digo, ah, es la madre. Así que nada, me siento una chorra. Eh, será que me sienta un must? Voy, que se retifaca, ¿no? Ah sá. Estamos en Puente del Inca. Y está bueno porque, bueno, la vista es increíble, Pero también hay una feria súper súper linda con artesanías Y bueno, así que lo que yo estoy haciendo en este viaje Es comprarme un millón de stickers Y creo que me estoy gastando más plata en los stickers que en otra cosa Pero bueno, ya fue Bueno, ese es el Aconcagua Parece mini, pero bueno, está muy lejos Después del día en la montaña Me producí con L Porque hoy vamos a salir a bailar con la gente del hostel Que nada, lo vengo postergando hace mucho La gente de acá es muy copada Quieren salir todos los días a tomar Y yo soy media abuela Estuve saliendo a tomar algo, qué sé yo Pero volviéndome medio temprano Pero bueno, hoy como que ya me mentalicé Bueno, el viernes salimos, el viernes salimos Así que hoy salimos Y lo bueno es que todos los días es el día que más calor hace Así que no está tan fresco Pero bueno, el tour en la montaña estuvo buenísimo Espero resistir igual porque fueron 12 horitas Me desperté a las 7 de la mañana Y bueno, ahora salir es como que uff Un montón Pero bueno, vacaciones Algo muy importante en el hostel Es que hay michis Después de la salida de ayer Llegamos tipo 5 de la mañana Y ahora son las 11 Y me desperté temprano Porque la señora que limpia Se puso a limpiar el baño No sé si no se dio cuenta Que todavía habíamos dos personas En la habitación durmiendo O qué Pero justo encima de nuestra habitación Está al lado de la cocina Que es donde hacen el desayuno Entonces bueno Como que me desperté a las 10 Y no me pude dormir más Pero me sirvió porque Por lo menos pude desayunar Si no me lo hubiese perdido Y hoy no tengo nada planeado Pero sé que hay una feria También quiero comprar alfajores Y quiero pasar por un centro cultural Que vi que abrió ayer Así que medio que ese va a ser mi día El día está hermosísimo O sea, estoy abrigada Pero dan 20 grados de máxima Así que nada Va a estar divino Y ahora Fui a una feria Y fui a una tienda de alfajores Y he comprado cosas De alfajores compré estos Que son 80% cacao Y yo ya probé esta marca Porque yo fui al mundial del alfajor En Buenos Aires Y de hecho Tienen como un montón de medallas Así que ya sé que va a estar bueno Después en la feria Me compré Una mermelada de Durazno Que la pude probar Y estaba rica Más stickers Para ponerle a mi journal de viaje Estas washi tapes Que nada Siento que también van a quedar re bien en el journal Algo que quería decirles Hoy es mi último día Ahora me voy a poner a ordenar la valija Porque tipo Está cerrada Pero está todo tirado He hecho un pollo Y me faltan un montón de cosas Que están en el locker todavía Mañana mi vuelo sale Siete y media de la mañana Salía nueve y media Pero Flybombi lo cambió Principalmente Ere tipo Haciendo el check-in Porque nunca me avisaron Así que nada Quiero tener todo preparado Para cuando me levante mañana Y bueno Me voy a bañar primero Voy a hacer el bolso Y bueno nada Algo que les quería contar Es que los precios Acá en Mendoza Siento que son re baratos O sea La comida es muchísimo más barata Que en Buenos Aires Los platos son los más baratos Las porciones Y eso Y La ropa también me dijeron Yo no vi mucho Pero Me dijeron que Sí Como que podés encontrar Ropa Tipo a precio de avellaneda Ponele Y es ropa buena Yo calculo que tiene que ver Porque tiene la chile acá al lado Igual para los mendocinos Es caro Porque ellos pueden cruzarse Y comprar ropa en Chile Pero Yo como persona que vive en Buenos Aires Me pareció Bastante barato todo Bueno gente Oficialmente En mi casita Ya me di un baño Y nada Muy contenta De haber hecho Este viaje Y espero que sea El comienzo De muchos otros Así que bueno Gracias por acompañarme hasta acá Y nos vemos en el próximo video Estoy un poco cansada Que tengo que dormir Así que bueno Acá termina este vlog Buenísimo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video